Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Pedimos sobre el escenario que siga Ricardo, el presidente de la agrupación musical, que le vamos a hacer entrega, como a todas las bandas, de un detalle en nombre del planificador Macías, en agradecimiento a la banda María Santísima de la Encarnación de Osuna por su participación en este certamen. Muchas gracias. Bueno, mientras va bajando la banda, así que, muchas gracias. Anunciar que vamos a hacer un pequeño descansito, una paradita, y a las cinco en punto comenzará la banda de nuestros padres Jesús de la Fuenzanta.